¿Sabías que el Ministerio de Educación cuenta con un sitio web para que todos los estudiantes puedan continuar sus aprendizajes remotamente? ¿Quieres estudiar matemáticas, lenguaje o encontrar recursos para complementar alguna otra asignatura? Aquí puedes acceder a los mismos contenidos de tu texto escolar ordenados clase a clase, con orientaciones que te ayudarán a complementar todos tus aprendizajes. Atrévete a aprender en línea y pon a prueba tus conocimientos. Al final de cada documento están las páginas del texto escolar que corresponden a cada clase. Te recomendamos ir siguiendo el orden definido en el plan de trabajo y cada dos semanas realizar las evaluaciones propuestas. Si te gusta leer, puedes acceder a la Biblioteca Digital, donde encontrarás miles de libros para hacer volar la imaginación. Y si lo que necesitas es reforzar tu preparación para la educación superior, no te pierdas los recursos de apoyo separados por especialidad. Para más información, ingresa a aprendonlinea.mineduc.cl